Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Valencia, la ciudad donde os esperamos a todos vosotros para celebrar la segunda jornada del Campeonato de Apuestas de Paz. Hoy, Sevilla-Valencia. Después de la primera jornada en Barcelona ya tenemos dos clasificados provisionales para llevarse el viaje a Finlandia. ¿Qué final tendrá el cuento de hoy? ¿Habrá un nuevo líder? Acaba de dar comienzo la segunda parte del partido, donde cada minuto que pasa se respira más tensión, más emoción y más nervios entre todos los espectadores. La experiencia es muy buena, estamos con los amigos disfrutando de un partido de fútbol un poco interesante. Creo que me lo juega de todo que gana el Valencia. La cosa está bien, mi amigo sí que va un poquito más justo, pero ahora arriesgaremos a ver si suena la campana y ganamos. Muy bien, muy bien, la verdad es que es una buena estrategia de marketing para Paz y están ganando muchos clientes, creo yo. Bueno, en verdad es el tercero que venimos, no hemos fallado ningún año. Bueno, nosotros hemos apostado a que gana el Sevilla. La comida increíble como todos los años, está muy bueno. Invito a un amigo y quien ha dicho que iba a cenar, de lujo. Una vez finalizada la jornada de hoy, damos nuestra más hicera enhorabuena al equipo 3 de Valencia, que además se coloca como líder provisional para el viaje a Finlandia con 400 puntos. Yo he venido todos los años que lo habéis hecho y el primero también lo gané. Ha sido suerte, hemos ganado por suerte. Y hasta aquí todo por hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y hasta la próxima parada. Madrid.